Hola amigos de Cislav, hoy le presentamos este baño maría de la marca Lucere. Este baño maría digital con control de microprocesador es una herramienta esencial para el laboratorio de vanguardia. Equipado con un reloj integrado de hasta 999 minutos, este baño maría ofrece un control preciso y confiable para una amplia gama de aplicaciones. Su alarma visual y acústica por sobretemperatura garantiza un entorno seguro y controlado en todo momento. La tina de acero inoxidable tipo 304 proporciona durabilidad y resistencia a la corrosión, asegurando un rendimiento duradero. Con un exterior construido en lámina esmaltada de alta resistencia química, este baño maría no solo es robusto, sino que también es fácil de limpiar y mantener en condiciones óptimas. La tapa fija contribuye a la conservación eficiente del calor y la uniformidad de la temperatura. Este versátil baño maría encuentra aplicación en diversas áreas, como el calentamiento de reactivos, la fusión de sustratos y la incubación de cultivos celulares, entre otras aplicaciones esenciales en investigaciones y experimentos de laboratorio. Su diseño y características avanzadas lo convierten en una herramienta imprescindible para el éxito de sus proyectos científicos.